¿Qué es Cavita Parmar? Cavita Parmar es una reconocida activista, también es conferenciante. Ella es de origen indio y tiene una misión claramente y una pasión por la industria textil, no tanto por la industria sino por los artesanos que habitan en ella y que están en extinción. Por ello ella lleva muchos años haciendo distintas iniciativas, tal como ella entiende el mundo en cada momento y su última iniciativa tendrá lugar este año en junio en Mallorca y tiene que ver con dar visibilidad a los artesanos del mundo que tienen en sus manos, en su conocimiento, en su intelecto el saber hacer de una industria textil hecha a mano que se está extinguiendo. Creo que es una forma de verla, no sé si es la moda o la industria textil que desde luego no es en la que yo he nacido, aunque tiene mucha relación por supuesto, y a mí me ha resultado muy enriquecedor hablar con ella. Espero que para vosotros también y desde luego, como siempre, es un verdadero placer este espacio de intimidad, de conocer trayectorias de personas que de verdad están intentando hacer algo trascendente, algo importante con su vida. Hola, Carita. Estamos aquí la una frente a la otra, con distancia, pero mirándonos y viéndonos en esta época extraña, pero que cambia mucho la vida en las cosas, que es la pandemia. Y yo creo que con ganas de, pues eso, en mi caso, de aprender, de conocerte y de que tu historia, que sé que es notable y diferente, pueda servir para inspirar a otros en sus propios caminos. Y lo que me gustaría pedirte, pues es eso, es que no hablemos solo de un camino perfecto, sino por el contrario, que aunque un camino sea muy admirable, realmente está lleno de baches y que conocerlos puede ayudar muchísimo a otros a atravesar sus propias montañas y sus obstáculos cuando aparezcan. Así que, bueno, un poco sin más, quería preguntarte por tu proyecto, el próximo que tienes, que es el de Mallorca. Pues primero, gracias Adriana por invitarme a tener esta charla y cómo se agradece estar en persona, porque se absorbe mucho más información, ¿verdad?, en persona. Los ojos, los olores, ver unos a otros, así que te agradezco. Con distancia de seguridad, clarísimamente. Gracias, pero qué bien conocerte también. Sí, muchas gracias por preguntarme por Extant, porque es algo que me apasiona ahora mismo, en el momento que estamos viviendo, y el proyecto está muy vinculado con este momento como humanidad, que tenemos ahora mismo en nuestras manos una tecnología increíble. No es la primera vez, y no será la última, que es un game changer. Esto cambia todo, porque es una tecnología que nos va a hacer cambiar, es un quantum leap, lo que se llama en inglés, que no es un cambio pequeñito, es un cambio radical en la forma de ser, de vivir, de entender, de hacer todo, y no muchos de nosotros ni lo entendemos. Y eso es la parte que, yo soy enamorada de tecnología, siempre me ha fascinado, no lo entiendo. Yo soy una chica de arts and crafts, me gustan más las cosas de mano, soy mucho más de letras. Pero sí que me fascina esto como una herramienta, especialmente para lo que a mí me preocupa. Y mi preocupación con Extant, que es una palabra en inglés muy bonita, que significa still surviving, todavía sobrevive, el apuesto de extinct, que ya no está, yo creo que todavía sobrevivimos como especie, y nos han dado una oportunidad, y debemos como pensar qué somos y qué va a ser nuestro futuro con esta tecnología. Y en mi caso, lo uso para salvar lo que yo amo, que es el textil patrimonial. ¿Por qué el textil patrimonial? Porque es el texto más antiguo que tenemos como seres humanos. Aprendimos a tejer antes de escribir. Fue la forma en la cual contábamos nuestras historias, nuestros mitos, quiénes somos, presentamos al mundo de la vestimenta que llevamos. Así que me parece muy triste si no lo preservamos para el futuro. Hay un gran movimiento de aprender a hacer cositas con mano, de crochet, de esos, pero yo estoy hablando del patrimonial. Algunas cosas que tardan 20, 30, 40 años a aprender, que son realmente maestrías que están perdiendo porque no hay relevo. ¿Me puedes hablar, mira, que yo he crecido en el textil, y me encanta lo que dices de que se pierden cosas, porque es verdad que yo, la industria en la que crecí, yo he crecido entre tejidos y telas y botones, era con lo que yo jugaba de pequeña, y además yo creo que cuando tienes padres emprendedores, pues creces en la fábrica o en la tienda. Yo me pasaba en el colegio y luego fábrica o tienda, en algún lado tocaba. Y sí que yo he visto que nosotros mismos teníamos la cadena de producción en España y luego la hemos tenido fuera. Entonces yo crecí con talleres y con personas que cosían, que luego eso todo ha ido desapareciendo. Y luego veo que muchas veces cuando queremos volver a instaurarlo, pues es que ya no hay el know-how, ya no hay gente que sepa coser. Y pues porque las cosas se pierden, se pierde el conocimiento. Sí que me interesaría saber de esos tejidos, de esa forma de tejer patrimonial de la que hablas y de esas maestrías de 30, 40 años, qué tipo de trabajos estás hablando. Porque quizás lo más complicado en mi propia casa, lo que he visto, mi abuela y mis tías cosían todas las tardes, horas y horas. O sea, nunca estaban con las manos quietas, siempre hacían cosas. Pero ellas no habían aprendido una de las cosas que mi bisabuela sí sabía hacer, que era, y no sé cómo se llama, pero es un trabajo que se hace en Galicia, que es al final de las toallas de lino hay unos hilos largos y es una especie de nudería. Son unos nudos especiales que hacen unos brocados y tal. Entonces ellas nunca aprendieron y siempre dijeron que era muy difícil hacer eso. ¿De qué trabajos hablas? En mi caso, mi interés ha sido, bueno, he tenido la gran suerte como crecer por el planeta, distintas partes de este bello hogar que llamamos nuestro planeta Tierra. Solo he vivido en distintas partes del mundo, como los antiguos, con el tema del textil, estaba muy ligado con su forma de vida. Muchos de estos artesanos, tejedores, comunidades, también son labradores, también son agricultores, porque al final su materia prima está a su alrededor. He trabajado, por ejemplo, una de las historias que más me apasiona y estoy luchando para que no desaparece, es una historia en Oaxaca, que se hace, tiñe con caracol púrpura, panza. Es un tipo de snail, un tipo de caracol, que es del mar. Esto es una historia, en Europa se conoce muy bien, porque el Mediterráneo se hacía mucho de este caracol. Era el color del emperador, ¿no? Claro que sí, porque era muy difícil de conseguir, porque viene de un animal directamente de este caracol. De hecho, hay un pueblo, ahora no me acuerdo el nombre, en Lebanón, que es la ciudad entérita, estaba tenido de este color, porque ahí es donde se hacía casi todo el tinte. Todavía existe algo en Lanzarote, pero se ha desaparecido porque nosotros en Europa lo matábamos, el caracol. Y claro, era tan solicitado que, como siempre el ser humano, que somos así de absurdos, lo matamos, el animal. Ya no había, ya no había forma. Y luego, claro, llegaron los tintes químicos y se acabó la historia. Y se olvidó la forma de tener así. Pero en México, en este pueblo de Mojaca, siguen haciéndolo. Y es una forma de un respeto entre especies que me fascina, porque van los tejedores a lo que es el borde del mar. Es un mar muy como el gallego, que tiene muchísima roca. Los caracoles suben durante una época, que es cuando la luna es grande, recogen el caracol, lo ponen encima de los hilos de algodón y ahí el caracol le echa una baba que convierte en este color. Y ellos se levantan el caracol y se vuelven a meterlo en el mar. Porque entienden que tienen que volver a trabajar con este caracol en el futuro. Entonces, esas historias de... Hoy en día, cuando hablamos del circular economy, la sostenibilidad... Yo, cuando escuché esas historias y cuando lo viví de primera mano, me pareció algo tan bello. Ese entendimiento que la humanidad, los seres humanos, no somos viviendo en esa tierra usando todo que es nuestro alrededor como algún tipo de recurso para nosotros. Ese entendimiento en estas personas, estas comunidades, de que somos parte de algo mucho más grande. Sí, de hecho, nosotros en la empresa Adolfo Amínguez, mi padre, que siempre ha tenido mucha sensibilidad hacia la ecología, ahora ya no se llama ecología, ahora se habla de sostenibilidad, pero publicamos un manifiesto de bienestar animal en el año 2010 y recuerdo que la primera página era la carta del indio Sioux de Seattle, el jefe de esa tribu, y que empieza algo así como diciendo nosotros no somos los dueños de la tierra, somos sus hijos. Y un poco, pues yo sé que la caza de los indios en Norteamérica siempre era muy respetuosa, era, pues se cazaba, pero se honraba al animal y desde luego nunca se cazaba más de lo que se necesitaba porque se entendía que era un ecosistema que si lo desbalanceabas, luego te ibas a encontrar con hambre y demás. Exacto. Esto que yo he encontrado cuando he ido como diseñadora buscando textiles interesantes, historias interesantes, que cada vez me topaba con una historia que tenía tanto que ver con formas de vivir, con conocimiento que era ancestral, milenario, me daba mucho miedo que se iba a perder porque cada vez que viva era menos gente que sabían hacer esta calidad de trabajo, mucho de cual existe solamente en museos o en manos de cuatro personas porque hasta lo que se define como lujo no es esto, se perdió, ¿no? Se define como lujo una marca o un logo que es una pena cuando lo piensas porque el lujo verdadero es el tiempo y el conocimiento y creo que estamos llegando a esta misma conclusión después de este año tan duro que hemos vivido todos, ¿no? ¿Cuál es el lujo? El lujo es el tiempo, el conocimiento y esas personas lo tienen y me preocupaba mucho también porque, claro, es un tipo de conocimiento que se va a desaparecer si va a esta persona porque no está escrito en un lado, suele ser boca a boca, suele ser una forma de una técnica que se aprende, el maestro le explica a la persona que está con ello estudiando o su familia, muchas veces pasa de padres a hijos y eso es una cosa que tú ves venir, ¿no? Es como dices, esto en mi propia vida, eso se va a desaparecer y no puedo dejar que parezca. Empecé coleccionando textiles porque me fascinaba y cada vez que iba era más difícil encontrar esas cosas que encontré hace 20 años fácilmente y ahí es donde me entró esta obsesión de que lo que debemos hacer es crear una Wikipedia de artesanía. Yo escuché al señor que fue el fundador de Wikipedia explicar por qué él creó la Wikipedia de la forma en la cual creó para que no dependía de advertising, que dependía de que las personas, nosotros todos pagamos un poquito las que podamos, lo que podíamos y también poner nuestro conocimiento al servicio de la humanidad. A mí esto creo que fue la gran inspiración para mí para empezar Extant. En 2019, Marcela Echevarria, que es como mi hermana, que estaba en Nueva York pero es colombiana y que ha vivido por el mundo también y ha tenido un proceso con la artesanía muy parecida a la mía, el mismo enamoramiento y diré más loca que yo por coleccionar porque tiene una colección increíble de textiles. Entonces, encima, ella dedica a fotografía y es una de las fotógrafas más interesantes para lo que es el tema textil patrimonial. Escribe muy bien y nos juntamos fuerzas y dijimos ¿por qué no empezamos a hacer la Wikipedia? Pero no queríamos actuar como siempre se ha actuado desde un sitio de poder y conocimiento. Queríamos empezar debajo y con humildad. Entonces dijimos, nosotros no sabemos cuál es la respuesta. Debemos juntar los maestros y preguntárseles a ellos cuál es la respuesta, cómo es el futuro, cómo lo ven ellos, cómo les gustaría llegar a este futuro. Quizás los maestros entre ellos podían comunicar, aprender, porque vimos que en una parte del mundo había una solución que usaban. Por ejemplo, el grupo de Harris Tweed, que es una comunidad en una isla muy remota en el norte de Escocia, que es muy reconocida y la artesanía se vende por todos lados. Su textil es muy cotizado. Lo han podido hacer porque crearon una marca entre todos como una comunidad que es una marca que está súper reconocida. Los grandes diseñadores lo usan al lado de su propia marca. Y luego tú veías en otro lado, tipo México, tipo India, que iban los grandes diseñadores, veían lo que se hacían, se inspiraban en ello, lo copiaban, pero frustraban con el proceso artesanal, así que copiaban en otro lado y ni daban la autoría del trabajo al grupo de artesanos que llevan haciendo esto. Y ahí empezamos con esta conversación de cuál es el futuro, deben los artesanos ser dueños de esto, pero me parecía absurdo ese pensamiento industrial de intellectual property right. Yo creo que vamos a otra época. Esto es en el commons, el conocimiento de todos. Y creo que la artesanía es el ejemplo perfecto. Es un conocimiento de todos. Ahí decidimos que por qué no empezamos a hacer estos eventos primero alrededor del mundo, juntamos primero los maestros y alrededor de ellos gente que les interesaba, como nosotras. Y había mucho tribu, como nuestra, y estoy segura que tú eres uno de ellos, que les fascina y quieren apoyar y quieren ayudar a crear la Wikipedia. Y ahí es donde empezó. Hicimos el primer evento en México. Le llamamos texto, porque fue el primero. Y ahora el segundo estamos haciendo en Mallorca. Y el nombre está, nos parecía perfecto, ¿no? Después de lo que hemos vivido. Me parece muy bonito. Yo, el otro día, hemos abierto una cátedra de sostenibilidad con una escuela de diseño que se llama ESNE. Y en el acto de inauguración, que estaba Adolfo, estaba mi padre, y dijo una cosa que a mí me pareció muy bonita, porque estaba hablando con jóvenes estudiantes que iban a empezar a estudiar diseño. Y entonces, por un lado les dijo que tenían que estudiar mucho, que tenían que ser ratas de biblioteca, leerlo todo, que tenían que ir a los museos y todo eso. Pero luego les dijo algo acerca de lo que hacemos, ¿no? Lo que es el textil, la ropa, el espacio simbólico que habitamos. Les dijo que hay, mayoritariamente, las personas nos vestimos de forma funcional, con algo que a él le parece muy importante, que es que la ropa es nuestra segunda piel, y eso no es poca cosa, pero que habitualmente no nos expresamos particularmente. Y dice que la moda lo que es, es cuando alguien, habitualmente suelen ser mujeres, pero alguien baja a la calle y es una poesía en la calle. Va caminando y es un poema para sí misma y es un poema para los demás que la ven, pues por el colorido que ha usado, por la expresividad, por la volumetría, por la originalidad, por cómo ha combinado los elementos. Y él, de alguna forma, cree que eso es una función importante en el mundo, hablar la belleza, el símbolo de la belleza. Y yo, por compartirte un poco la parte artesana, obviamente, o sea, yo crecí en un taller, pero mi padre también creció en un taller porque su padre y su madre fueron los que lo empezaron. Y yo recuerdo la alegría de mi padre, porque mi padre nació en un pueblo que no tenía luz ni electricidad y ha tenido un recorrido largo en la vida, nació con gente campesina a su alrededor. Y recuerdo la alegría de mi padre cuando ya yéndose, o sea, cuando tocó la época de la globalización, hace 20 años, y él empezó a pasar unas temporadas muy largas con mi madre en la India, la alegría de mi padre al estar con proveedores, que no son proveedores, son artesanos. Tú ibas ahí a las fábricas y ellos se pasaban seis meses al año. Entonces, la alegría de estar en un pueblo con burros, con animales, fue como una vuelta a su infancia y la sensación de hogar que mi padre tenía en India tenía todo que ver con esa artesanía textil, esa forma de teñir, esa forma de manualidad. Las estampaciones que hicimos en Adolfo Domínguez durante 20 años pues era como le salían a su socio, que se llamaba Nabim, y que era como el amigo del alma de mi padre. Así que me parece, el textil efectivamente es un lugar donde reside mucha belleza. Y mucha sabiduría, mucho conocimiento, ¿no? Yo ahí estoy de acuerdo con tu padre. Yo, de hecho, mucha gente me pregunta, ¿no? Que tú, en que tú es diseñadora, en que trabajas en el mundo de moda, no me gusta usar esa palabra porque yo creo que la ropa es lenguaje. Yo lo uso como lenguaje. Yo creo que siempre el ser humano lo ha utilizado como lenguaje. Como bien ha explicado tu padre en este momento, ¿no? Usábamos la ropa para expresarnos. Que primero, como tribu, quien éramos, ¿no? Y luego también personalmente, ¿no? Siempre era, ¿cómo lo siento hasta hoy, no? Cuando tú no quieres que nadie te ve porque estás teniendo un mal día, te vistes de una forma como más discreta quizás, o quizás al revés, te pones una ropa para que tú estás muy triste, pero que todo el mundo piensa, lo usas como una forma de esconder detrás también, ¿no? Es un lenguaje muy sofisticado, interesante, y creo que la revolución industrial lo que hizo es nos quitó este lenguaje para nosotros, lo estandarizó y nos quitó la poesía. Ahora todo el mundo al nombre de éxito, que el éxito solo se define en la revolución industrial con cantidad, porque la única forma que se medía era cantidad, cantidad de cosas, cantidad de cuánto vendes, que los números grandes eran interesantes, se perdió la calidad, se perdió este valor tan importante y el lenguaje. Y espero y deseo que en el momento que estamos volvemos al lenguaje de la ropa y la artesanía tiene mucho que ver con enseñarnos en este camino. Yo creo que esa es la razón por la cual me siento con tal urgencia con este proyecto. Y yo creo que lo que tú has dicho, que te consideras una storyteller, una contadora de cuentos, creo que es muy importante la narrativa, las historias que nos contamos como sociedad, porque son inspiradores y nos indican hacia dónde queremos caminar. Yo siempre pienso, por ejemplo, en un ejemplo de ciudad. Yo viví en Los Ángeles hace como 20 años, más o menos, y recuerdo que Los Ángeles no era tan cool como es ahora. Y la razón por la que se ha hecho una ciudad como muy aspiracional es porque la gente que vive allí ha creado el mito, ha creado las historias, la narrativa, la estética. Y por eso creo que es muy importante tener cuidado con las narrativas, las cosas que nos contamos. Y nosotros aquí en la empresa llevamos dos años y medio hablando del consumo, contando que hay que reflexionar. Es primero pensar y luego comprar. Y que repetir está bien, necesitar menos está bien. Entonces, me parece muy interesante, y desde luego yo aprendo contigo, porque yo a lo mejor no tenía puesta tanto la mirada en la artesanía, en el sentido de toda su diversidad. Y sí que, según vas hablando, a mí me interesa mucho... Bueno, de hecho, ¿cómo podemos...? ¿Ya tenéis publicado algo? ¿Cómo podemos conocer estas artesanías? Semana que viene empezamos con... Bueno, tenemos ahora mismo una cuenta de Instagram con el nombre del primer evento, pero semana que viene sale la página web... ¿Qué es texto? Que se llama texto. La primera se llamó texto 2020 y ahora la que sale, semana que viene, es Extant 2021. La idea es cada vez buscar un contenedor que es la ciudad, el espacio, o esperemos también un edificio espectacular que tenga historia, que tenga un ligado interesante en cual este precioso contenido podía estar. Y ahí lo que hacemos... Alguien lo definió súper bien, que me encantó y lo robo de esa persona, le dije a él. Dijo que se sintió en la feria la última vez que era como un Burning Man y un TED Conference y una feria de pueblo. Me pareció perfecto. Yo creo que es justo lo que quería hacer. Yo soy muy de ritos y un poco de magia, que siempre me ha encantado. Yo creo que el Burning Man y el TED Conference a mí me han hecho sentir así. Y es lo que yo quería, que la gente que atendía este evento se sentía. Y fue tal cual. Y durante la pandemia, el evento fue casi el último evento grande antes de la pandemia. Y, claro, vuelvo a Madrid, se cerró todo. Nos parecíamos que el mundo se iba a acabar, claro. Hemos pasado una época muy dura. Muchos de nosotros hemos luchado con temas muy serios de salud, de perder un ser querido. Muy duro. Pero al mismo tiempo, yo creo que cuando uno se pasa por esas cosas tan duras, te da el momento de reflexionar qué es importante. Y yo creo que como humanidad, todos enterrados dentro de nuestras casas, lo que podíamos. Porque hay otros que no pudieron. que debemos recordarnos de eso también, que había muchos que no tenían esa opción, tenían que salir a la calle a trabajar. Yo creo que en este momento hay que cuestionar, hacer una limpieza de nuestros altares. ¿Qué es sagrado para nosotros? ¿El Dios de cantidad? ¿El Dios de quién le ponemos como el más importante, el héroe? Quizás es el momento de eso, de limpieza de altares y volver a enfocar qué es sagrado para la humanidad. Y para mí, una de las cosas sagradas es este conocimiento y recuperar el lenguaje de la ropa. Para que vuelve a ser tuyo, único, y que te vuelves a entender con mucha conciencia lo que llevas encima. Como bien dices, la piel es el órgano más grande que tenemos. Absorbe todo. ¿Cómo es posible que no pensamos cuando ponemos algo encima si tiene químico o no tiene químico y ya ni te cuento de cómo está hecho y qué ser humano? ¿Cómo somos capaces de comprar algo que cuesta menos que un sándwich cuando todo el proceso de agricultura recogida, hilar, tejer, cortar, coser, xxx, llegar a la tienda a vender, te sale más barato, significa que alguien no está pagando el precio? Yo creo que eso es una reflexión que casi todo el mundo ya sabe hacer. Esto no es una empresa que tiene que hacer. Yo creo que cada ser humano, cada consumidor... Yo estoy muy interesada en un concepto que mucha gente está hablando ahora mismo y estoy leyendo el libro que se llama Degrowth. ¿Cómo decrecemos? Y es una palabra muy polémica porque nos da miedo, ¿no? Porque el momento que hablas de decrecimiento empezamos a pensar la gente va a empezar a perder trabajo, no vamos a tener... ¿De qué vamos a vivir? Porque nos han vendido la moto que la única forma es crecer. Pues sí, pero quizás no crecer en lo material. Quizás es crecer en otras formas, en conocimiento, en intercambiar otras cosas. Quizás cuando compramos una prenda, no es solamente la prenda que compras, quizás compras todo el recorrido de cómo está hecho. Estás comprando también el conocimiento. Como empresas de moda debemos también mirar que no estamos vendiendo ropa o no estamos vendiendo un producto. Quizás también estamos vendiendo un conocimiento. Y es lo que debemos ofrecer a nuestra comunidad. Que dejemos de comprar tantas cosas y vamos a empezar a gastar nuestro dinero y nuestro tiempo en más el conocimiento detrás. Yo creo que esto nos va a enriquecer todos y todo el planeta. Y esto está claro que muchos de los Silicon Valley lo han visto y como tú sabes que hay mucha inversión ahora mismo en todas las plataformas de educación porque todos queremos saber más. Sí, me parece muy interesante y desde luego me parece que la lectura es una de las claves de la vida y ojalá leyésemos más como sociedad. Y otra cosa que dicen también es la meditación. A mí me cuesta mucho. Siempre dicen si tienes tiempo medita 10 minutos y si no tienes tiempo entonces medita una hora. Lo cual es irónico, pero bueno. Yo tengo que admitir que no soy capaz de meditar. El momento que cierro los ojos me ocurren 10 días más. Es horrible. Pero debo hacerlo y estoy de acuerdo. Mi madre meditaba todos los días y mi hermano lo medita y sí que obviamente debemos meditar más. Sí, yo he pasado periodos en los que he meditado y luego pues la verdad que a mí para mí tener un niño ha sido una fuerza muy disruptiva. O sea, me cambió por completo el ser humano que yo era. Creo que parte de la maternidad es una especie de descomposición del ser anterior que eras para reconvertirte en otro. Y para mí la meditación se me quedó un poco por el camino ante el drama diario de hacer sobrevivir a un niño. Y luego pues la verdad en mi caso retomar la dirección de esta empresa pues también ha sido un ejercicio muy intenso con una curva de aprendizaje importante y creo que no me ha dejado mucho espacio para meditar pero quiero volver pronto. Y un poco hablando de esta curva de aprendizaje que he tenido yo nos puedes contar un poco cómo ha sido para ti pues tu vida cómo has llegado a estas conclusiones cómo ha sido tu crecimiento para llegar a esta sensibilidad con lo textil dónde nace y parece que estás viviendo en un lugar que yo creo que es muy de modernidad de pirámide de Maslow de estar viviendo en un lugar de propósito de autorrealización que creo que es una aspiración importante para mucha gente hoy y desde luego para las generaciones millennial y para abajo ¿cómo ha sido tu camino? Un poco con esa idea de que al final una vida vivida en esta dirección es una antorcha que ilumina el camino de otro entonces ¿cómo ha sido tu llegar hasta aquí? Pues la verdad que he tenido como una vida no muy común es verdad pero al mismo tiempo yo siempre miro hacia atrás y como dijo una vez de escuchar a Steve Jobs dije you can always connect the dots hacia atrás te puedes hacer la conexión de por qué estás haciendo lo que haces yo me fui de casa muy joven y la primer trabajo que encontré muy jóvenes con 16 el primer trabajo que encontré fue en Mundo de Moda porque pues alguien me dio una oportunidad de ir a un viaje a Asia de buscar materias primas con artesanos no sabía nada de la moda de hecho me parecía algo muy banal la moda yo estaba muy en mi momento Che Guevara con mi camiseta de Che Guevara queriendo cambiar un mundo como muchos con 16 pero fui con gente que estaban enamoradas de la moda fueron estudiantes de Central Saint Martins y London School of Fashion y yo era como un poco su chapeau tenía que llevarles porque hablaba los idiomas locales y tenías que llevarles a los pueblos de los artesanos y me acuerdo perfectamente la primera vez que me entré en la casa de unos artesanos con uno de los chicos que no hablaba el idioma y yo tenía que hacer de traductora y él dibujaba en un papel y el otro yo tenía que explicar no sabía de hecho de qué iba la cosa no entendía mucho y dos días después ese artesano vuelve al hotel donde estamos quedando con una tela que era tan bella que para mí fue como algo como esa belleza que te quedas en shock y dices ¿cómo podías ser de una casa tan humilde que no había casi nada en esta casa excepto un telar que estaba afuera no había ni una cama dormían ellos en el suelo y este señor vuelve con esa pieza tan bonita eso creo que me enamoré para siempre de lo que es el textil y ahí empezó mi aprendizaje a mano de aprender literalmente en el trabajo he tenido mucha suerte la empresa que pertenece a una señora que falleció su familia le pareció muy bien mi trabajo y me ofrecieron ser partner una sociedad con ellos así con 19 años acabo siendo socia en una empresa de buscar producciones para grandes marcas y de ahí fue la trayectoria un poco larga a cabo después de muchos años he trabajado con todos los grandes marcas que te puedo decir de Donna Karam Ralph Lauren Gap en Estados Unidos en Europa también varios buscando producciones yo he vivido lo que tú explicabas antes el tema de tu padre la desindustrialización de Europa porque yo he participado en esto yo buscaba las fabricaciones en China en Bangladesh en India y lo que vi al principio parecía muy bien pero también lo vi lo desaludador que era ahí localmente porque es verdad que el artesano que dejas de ser artesano muda 200 kilómetros a una fábrica y gana 50-60 euros más al mes o 100 pero también es verdad que pierda calidad de vida dramáticamente porque ahora ya no está trabajando en su casa con su forma de trabajar ya de hecho no hace todo el proceso solamente hace una parte del proceso se convierte casi en una máquina tiene que trabajar contra el reloj con una cantidad porque claro estamos hablando de un proceso industrial donde lo que es ganancia es cuántas puedes hacer en un momento empezó a dividir que un señor ya no hace una camisa solamente pone los botones y ese trabajo tan automatizado no es bueno para ningún ser humano yo ya vi como esos artesanos ya en el futuro ya eran artesanos puramente por un poquito más de dinero perdían y encima esto no era suficiente en menos de 20 años yo empecé a ver como las grandes empresas necesitan que mudamos la producción ya a países más baratos porque al final lo que estábamos haciendo es buscando mano de obra más barata o sea al fin nadie está buscando como Marco Polo que fue a China a buscar lo más bonito de China intercambiarlo con lo más bonito de Europa que eso era la globalización antigua nosotros ya estábamos buscando la mano de obra más barata porque el final del cuento es la forma en cual ganabas la batalla en cual estabas y eso a mí me chocó muchísimo porque yo pasaba muchos años intentando que una fábrica empece a hacer un producto muy bien y ya por 50 centimos menos tenía que mover la producción a otro lado a otro país puramente porque nos salían 50 centimos más barato eso me chocó muchísimo y te tengo que admitir que fue como para mí como oh my god luego también viví que muchos de esos pueblos donde yo conocía a los artesanos ya vienen las fábricas y ves que ya no se puede beber el agua porque empiezan a echar muchos químicos las cantidades son enormes significa que el uso de agua el uso de materias primas empobreces la tierra hay pueblos en cual yo he trabajado Tirupur es un ejemplo perfecto en sur de la India donde ya no se puede beber agua ni ahora ni no sé cuántas generaciones por la cantidad de químico que hemos metido y son el mayor productor de camisetas por muchos años del planeta y esas cosas a mí no me tenía que contar nadie el efecto al medio ambiente el efecto social un poco agotada de esto tuve la oportunidad porque estoy casada con un vasco y que venía a España de vuelta que explica por qué estás en España pues exacto y que él tenía él quería bueno nos conocimos en Asia y estuvimos ahí un rato pero él como dedica mucho al tema tecnológico le ofrecieron un muy buen trabajo aquí quería venir aquí y ya me tocaba a mí también me quedé embarazada y no había sentido de ir y dar vuelta en aviones tanto yo lo que hice es dejé que mi socio me lo compra mi parte de la India y mudé aquí y hice lo que no había hecho hasta entonces que es hacer mi propia marca de moda monté dos marcas una que se llamaba Rasta y otra se llama Suzy Wong como muchas veces Right Place Right Time 2001 España está entrando en Europe un momento de boom me fue muy bien en menos de 6-7 años estamos vendiendo más de 300 puntos de venta multimarca por supuesto y estaba haciendo todo lo que yo decía que no tenía que hacer que es meterme en volumen crecimiento un proyecto que fue un proyecto de pasión de repente se convirtió en que teníamos 80 personas trabajando un desmadre que tú te lo convences a ti mismo que es lo que hay que hacer porque te metes en este rol es lo que todo el mundo te ha dicho más vendes significa es el éxito llega el año 2008 nosotros acabamos de comprar un edificio aquí en el callejón de Jorge Juan para montar nuestra primera tienda porque yo ya estaba vendiendo en Etaporte y veía venir lo de la e-commerce y yo quería hacer una experiencia de tienda mucho más especial y hice la locura de comprarme un edificio para hacerle ahí todo donde tú podías entrar y teníamos la oficina de diseño todo en un edificio y claro ahí viene el gran 2008 de pues el Lehman Brothers el total drama que me pilló como con muchos con todo vamos una situación financiera muy mala donde yo tenía todo mi dinero metido en un edificio y no solamente esto mucho de como tú a ti no te tengo que contar nosotros en nuestro edificio en nuestro mundo nuestro ciclo de dinero es de un año y medio a la vista así que imagínate empezaron más del 70% las tiendas cierran no te pueden pagar pues fue un drama bueno no solamente fui yo obviamente fueron mucha gente mucha gente me dijeron oye Cavita lo que tienes que hacer es hacer un producto más barato eso es el futuro mira Inditex mira muchos de esos casos de éxito tienes que hacer una marca más barata tú sabes hacerlo tú la has trabajado y me fui a la India muy negada pero fui porque mi jefe de ventas todo el mundo me estaba diciendo esto y cuando voy a la India me encuentro otra vez con el libro que me regaló mi papá de Gandhi que es Mis experimentos con la verdad y es un libro muy interesante muy duro porque él cuenta antes de ser Mahatma Gandhi todas las cosas que él hizo mal un libro de su struggle con los fracasos y ahí estoy yo sentiéndome muy fracasada de cómo es posible que me hice todo esto y trabajé y no me compré ningún coche para mí pero un edificio para la empresa que todo he hecho para la empresa cómo es posible que me encuentro en esa situación tan mala y qué voy a hacer cómo voy a sacar esto y tengo 80 familias que dependen de mí y ahí es donde tomé la decisión que yo no voy a hacer lo que decían que tenía que hacer tengo que seguir el camino como dice Gandhi no te olvides dónde vas y yo me había olvidado dónde iba y senté con mi marido y ahí le expliqué lo que tenía en mi cabeza que yo creo que para que el consumo responsable realmente sea de todos lo que tenemos que hacer no decir las cantidades de CO2 que estamos ahorrando porque la gente no reacciona contra números lo que se reacciona es contar historias humanas lo que hay que hacer es contar las historias humanas yo le expliqué a él que yo quería hacer una plataforma donde cada prenda tú podías escanearlo con un código QR y podías llegar a ver quién es el tejedor que ha tejido tu tela quién es la persona que ha cortado y confeccionado y luego tú podías subir tu foto para que ellos podían verte a ti también porque era muy importante para mí en el futuro la responsabilidad compartida de este planeta nadie ninguna marca ninguna persona va a salvar el mundo esto es un bien de todos y lo tenemos que hacer todos los que hacemos las cosas y los que compramos las cosas es un respeto mutuo y los tenemos que trabajarlo juntos el otro día oí un podcast de Erin Brockovich que hay una película de esta activista pero bueno la oí a ella la verdadera Erin que es una mujer que ha luchado muchos años con respecto al agua la limpieza de las aguas de los residuos sobre todo de las empresas farmacéuticas y demás o de químicos y entonces ella dijo una cosa que a mí me llamó mucha atención que es cuando te das cuenta de que nadie va a venir a hacer las cosas cuando te das cuenta de que Superman no va a venir a salvarte en ese momento te miras a ti mismo y en ese momento en el que tú te das cuenta que no hay nadie más es de donde surge el verdadero empoderamiento mientras tú creas que la responsabilidad es de otro pues ahí uno está expectante y esperando que sea otro el que tome la acción totalmente yo también creo que es una cuestión de narrativas yo otra vez yo creo que cuando hay una narrativa de escasez es muy fácil que todo el mundo tenga miedo pero cuando hay una narrativa de abundancia el miedo se convierte en generosidad yo creo que ahí lo que da Gandhi lo que da mucho de los filósofos de esa época para mí fue hacerme entender en un momento muy duro donde yo me sentía o la nativa a mi alrededor era de escasez yo me iba a perder mi empresa me iba a perder todo el dinero qué drama qué horror un fracaso en este momento que uno se siente miedo y se siente esa escasez yo me entré a mi fase de abundancia me di cuenta que yo tenía mucho que dar yo tengo una trayectoria un entendimiento de este mundo que es muy diferente que una persona normal que entra al mundo de la moda desde el parte del diseño yo soy una diseñadora que ha crecido en las fábricas al revés empecé a hacer el producto antes de empecer diseñarlo y venderlo yo tenía algo mucho más interesante que dar ahí es donde dije primero lo que voy a hacer qué tengo que dar lo voy a dar con generosidad y la idea con la plataforma de IOU era realmente hacer una plataforma de trazabilidad que yo le iba a ofrecer a otras marcas yo no quería hacer otra marca de moda porque yo estaba ya quemada y no había nada que el nuevo por cierto las siglas IOU que es I-O-U es yo te debo a ti tal cual porque el dinero es lo que es el dinero es un IOU note el papel que usamos ahí dice muy claramente this is an IOU y yo creo que debíamos volver a mirar que cuando compramos y vendemos cosas esa transacción realmente lo que estamos diciendo es que te debo te debo hacerlo bien te debo pagar lo correcto y te debo comprarte lo correcto ese mundo en cual hemos metido donde estamos buscando el chollo donde lo más barato eres más inteligente porque has comprado más barato me preocupa ese pensamiento primearlo porque creo que la que compramos low cost nos convertimos nosotros mismos en low cost porque luego nadie quiere pagarnos nosotros porque me tiene que pagar a mí por mi trabajo bien si yo no estoy dispuesta a pagar bien el trabajo de alguien eso lo dijo Jesús tampoco hay que en todas las religiones nos han repetitivamente dicho do unto others as you'd like them to do unto you haz al otro al prójimo lo que te gustaría que te hagan a ti y ahí creo que esto de darme cuenta que yo tenía abundancia no escasez me dio ese empoderamiento de decir vamos a hacer algo para todos monté la plataforma con lo poco dinero que queramos y fue un fracaso que no te puedes imaginar nadie nadie en el año 2010 le interesaba la trazabilidad yo me vendé un hashtag que era quien hizo mi ropa en el año 2010 nadie le interesó este hashtag desgraciadamente pasaron tres años que murieron mil cien personas en rana plaza y fue un gran drama y que no fueron el primer accidente de la fábrica pero bueno fue el más sonado que empezaron un grupo un grupo de mujeres que le conozco muy bien Ursula y empezaron este un proyecto que se llama Fashion Revolution y dijeron pues vamos a usar este tag yo porque estaba usando este hashtag porque yo quería que gente haga esa pregunta cuando nadie compró la plataforma dije pues voy a enseñar yo soy muy stubborn es que me gusta o sea el no me molesta muy testaruda muy testaruda el no me molesta yo quiero convertir el no en un sí y busco unas soluciones me doy vueltas y ahí dije pues nada nadie quiere la plataforma pues voy a convertir voy a enseñarles lo que sé hacer que es hacer ropa monté una marca que estaba basada en una idea muy muy interesante que era a mí me encantaba la marca de J.Crew yo había trabajado con ellos y dije voy a hacer un J.Crew bien hecho en que empecé con el cuadro de madras porque cada vez que he hecho un proyecto de artesanía todo el mundo me dice muy sweet muy cute pero esto no se esto no es para el mercado a lo grande esto es para muy poca gente rica que pueden pagar esto con esto no se puede mandar vender a todo el mundo yo quería enseñar que esto no era verdad yo me fui a la cooperativa más antigua y más grande del mundo que tiene 250.000 tejedores en sur de la India que hacen un textil que se llama madras que son los cuadros de madras famosos que están en casi todas las marcas hasta hay marcas que usan la palabra madras pero nada de esto está hecho en madras todo está hecho en máquinas en China hasta en la India pero no con estos tejedores pero siguen existiendo esos tejedores que hacen un textil que lleva la gente en la calle en la India que cada día claro hay menos que llevan esto yo lo que quería hacer es darle denominación de origen a esa gente con la tecnología fuimos a la India quedé ahí dos meses documenté 253 tejedores fotos, vídeos todo les abrí unas cuentas bancarias compramos el textil de ellos lo traemos el textil a Europa cortamos y cosemos en Europa y luego lo vendemos directamente online mi gran idea era pues si quitamos todos los intermediarios rebajamos los precios y damos un producto de altísima calidad a muy buen precio otra vez fracaso porque claro nadie me dijo que cuando haces una e-commerce es como abrir una tienda en Timbaktou luego tienes que hacer el camino a tu tienda que es pagar a Google y a Facebook me pareció una idea tan brillante que hice 5.000 prendas y me costó tres años venderlos porque claro yo no tenía dinero ya para hacer advertising no podía pagar a Facebook a Google he sido muchos fracasos en el camino intentando llegar pero cada vez yo creo que he aprendido algo nuevo por ejemplo con IOU aprendí que el internet es súper poderoso o sea no teníamos hasta hoy no hemos hecho nunca un advertising y la palabra se ha llevado a todo el mundo me invitaron a muchos sitios llegar a muchos premios he hecho consultorías y colaboraciones con grandes marcas toda a base de esta maravillosa herramienta que tenemos a manos de todo que es el internet la gente le gustaba la historia comparten y eso es otra cosa que aprendí de tener este respeto de que el mundo sí que comparte historias auténticas pues creo que me voy a quedar con esto yo creo que sí pues en un momento como este donde yo sé que pues hay mucha gente que está en casa sé que de hecho toda la parte de coser de tejer se está poniendo más de moda ya como hobby con lo cual qué bonito que gente que a lo mejor está emprendiendo esto estas labores antiguas pues tengan una referencia de toda la expresividad que pueden llegar a contener y me viene un poco decirte que oí una historia de Ram Dass que estuvimos discutiendo antes Ram Dass era un gurú americano pero luego educado en la India y que dice que en los años 70 bueno y que se convirtió en uno de los expertos en drogas psicodélicas de los años 60 70 americano y dice que una vez estaba en una conferencia a principios de los 70 en algún lugar de Estados Unidos Los Ángeles y que vio pues que toda la sala estaba llena de gente joven que según él iba hablando y hablando de los estados de percepción en los que estás con estas drogas pues que la gente hacía así como sí, sí, sí ya te entiendo porque todos lo habían experimentado pero que en la primera fila había una señora que era una señora mayor con un moño el pelo blanco con unas perlitas que iba con sus zapatitos con una falda iba ella requete perfecta sentada en primera fila y a todo lo que iba oyendo ella también hacía que sí como que la sentía con la cabeza y Ram Dass dijo yo creo que esta señora se ha equivocado de sala o creo que no está entendiendo nada de lo que digo pero le intrigó tanto la figura que fue a hablar con ella al acabar y le dijo mire yo es que la he visto así entiendo a todo y claro yo quería preguntarle usted qué experiencia tiene con estos estados alterados de conciencia y ella dice pues mira nunca me he sentido tan comprendida yo todas las tardes tricoto y hago todas mis labores de costura de tal y te digo que yo tengo las experiencias de las que tú estás hablando eso me han repetido en muchos sitios en Oaxaca en Chiapas que es verdad que entras en un estado mediativo cuando estás haciendo las labores manuales sin duda muchas gracias por invitarme y dejarme compartir mi pasión y yo sí que animo a todo el mundo que nosotros somos nuestros propios escritores de nuestro cuento directores de nuestra película y lo que debemos hacer es cuando no te gusta la película cambia el guión está en nuestras manos qué bonito pues muy bien muchas gracias Carita muchas gracias a ti gracias a ti